Por eso es este tiempo, tiempo para meditar, para profundizar en nuestra vida e incluso para profundizar en nuestra propia muerte porque en Cristo Jesús encontramos la verdadera vida y el que cree en Él nunca morirá Por eso una reflexión también mis hermanos con respecto a este joven que murió de nuestra comunidad José Guillermo, precisamente sobrino de nuestro director, de nuestro presentador de este programa de aquí y de allá Una meditación especialmente fortaleciendo a sus familiares Mis hermanos, la muerte no termina con la muerte física Para los que creemos en Cristo Jesús, la muerte simplemente es el paso a una nueva vida Y esta esperanza tiene que fortalecernos Esta esperanza quizás no elimina totalmente el dolor de su ausencia física Pero sí la esperanza de saber que está con Cristo Jesús en una vida nueva para la vida eterna Entonces eso nos fortalece y nos levanta el ánimo Por eso a su madre, a sus familiares, a sus tíos y a todos sus amigos en su comunidad Decirles, la fuerza del Cristo Jesús que resucita de la muerte para darnos vida eterna Nos da la esperanza de que Él también ha resucitado a una nueva vida con Cristo Jesús Porque tú, su amigo, tú su hermano, su tío o su madre creemos en Cristo Jesús Y Él creyó en Cristo Jesús y lo amó profundamente Por eso encuentra en Él también vida eterna Por eso una bendición y una oración especial para cada uno de sus familiares En estos días de Semana Santa Para que fortalezca en estos días a cada uno de ellos en esta pérdida tan lamentable Pero que con la certeza y la seguridad de que Cristo está con Él Dándole lo que mereció por su vida de fe y de esperanza aún siendo tan joven Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré